Hablamos del empate Deportivo Paso frente al Deportivo Cali en el Estadio de Palma Seca. Y quedé con un sin sabor, porque Deportivo Paso en la primera parte hizo un partido correcto, muy bien organizado, muy compacto, le impedía llegar con claridad, aunque tenía el balón la gente del Deportivo Cali. Bien Kevin Rendón entregó lo mejor de sí, Stefano Arango le hace falta fútbol, y Almir Soto marcó un golazo, la verdad, un golazo de media distancia. Ya en la segunda parte el técnico hace variantes, ingresan jugadores de experiencia, que fue más lo que metieron que lo que hubo fútbol de parte de ellos. En cuanto a la notación del empate del Deportivo Cali, la mala fortuna está acompañando a Cristian Tobar, pero si ustedes analizan, el movimiento de la mano no es que la haya querido meter a Drede, porque el balón y el centro están muy cerca, toda mano en el área hoy en día la pitan como penal, aunque ese tipo de acciones, según el último reglamento, es un movimiento natural, el bien en carrera, así que no debería haberla pitado el árbitro Espinosa, que por cierto, un árbitro localista, pitó de todo a favor del Deportivo Cali, incluso dejó de expulsar a Luna después de una falta con los taches arriba, dejó de expulsarlo y le muestra la amarilla a Francisco Rodríguez, que le reclamó precisamente esa falta. No queda muy bien con ese resultado de Deportivo Paso, porque suma 20 unidades, claro, sigue en carrera, pero ya no hay margen de error, tendrá que ganar todo lo que viene, todo lo que tiene al frente, tendrá que ganarlo en condición de local y en condición de visitante, como local frente a Bucaramanga, frente a Junior y como visitante frente a Pereira y también frente a Boyacá Chico, que están luchando por no descender. Para Deportivo Cali también la situación no es positiva, pero para este Deportivo Paso, primero deberá pensar ahora el partido frente a Bucaramanga y posteriormente pensar Chico y lo que viene frente a Equidad. Así que deberá el técnico analizar muy bien lo que pone para los siguientes compromisos. Está en la cuerda floja de clasificación, tendrá que hacer una temporada perfecta si desea clasificarse dentro de los mejores ocho. Pero por ahora, ese Deportivo Paso consigue su cuarto partido como invicto de visitante, le ganó a Noce Caldas y le empató a Santa Fe y a Independiente Medellín y ahora al Deportivo Cali. Hubieran sido triunfos, pero equivocaciones individuales han llevado a que finalmente no se logre sumar las tres unidades.